Pequeño, el cual se desespera y lo vuelvo a mencionar, Christopher vive entre puros golpes que él solito pues se da en su cabeza. Sí, él solamente sabe lo que siente. Yo siento muy triste a mi hermanito así, pero él ya está más grande que yo, pero siento triste. Tú te sientes triste, Denisse, esperemos que pronto tu hermanito pues ya no se golpee la cabeza como tanto lo hace y esperemos que pronto él pues vaya a estar bien para que ya no te dé tanta tristeza. Sí, pues yo también espero eso para que ya no me dé tanta tristeza y que ya no se siga pegando. Lo han atendido muchos doctores, pero sin haber alguna solución, incluso doctores de fuera de nuestro país de México lo han tratado. Pero sí, la solución por el momento pues no se ha encontrado para este pequeño que primero Dios con el tiempo hubiera una solución fuera ya muy diferente. Algunos lugares que seguimos visitando, sí, hoy en busca del pequeño Christopher, de hecho ya andamos en busca de él, un pequeño que hasta por el momento pues él no ha habido alguna solución positiva con lo que él padece. Muchas gracias a todos y claro, gracias hoy por estarme acompañando nuevamente pues a otro video. Nuevamente estoy de regreso con el pequeño Christopher, de hecho el pequeño Christopher pues él ya ha ido creciendo, sinceramente a Christopher pues lo han llevado a muchos doctores, a Christopher se le ha tratado de muchas formas y la cual pues su vida de Christopher ha sido a base de puros golpes, él solito se golpea su cabecita, su mamá, su papá, la abuelita Nati, pues siempre han estado al pendiente de Christopher, una enfermedad la cual pues es un poco rara de lo que le pasó a él y cuando él se desespera pues le da por golpearse su cabecita. Es una vida la cual desde ellos se dieron cuenta a partir de aproximadamente un año, un año y medio y desde entonces al pequeño lo han estado cuidando pero sin haber algún resultado positivo. Igual es lo que quiero que es que se componga, durante estos días me hace llorar. Sobre Christopher pues Alma se ha curado, se ha llevado a muchos doctores, incluso se ha llevado a iglesias pero no ha habido algún resultado positivo. Y este, me han dicho que no, que no se va a componer. ¿Alguien tenía alguna esperanza de que se iba a componer? ¿Te dijeron que de plano no se iba a componer Christopher? Sí, es lo que me dijeron que no, con eso no se va a componer, me dijeron. Porque anteriormente a Christopher se le compró un casco, pero el casco él no lo, pues no lo aceptó, él se lo quitaba y se seguía golpeando pues más y más en su cabecita, Alma. Sí, sí, sí se lo quitaba, de hecho le poníamos el casco y un ratito, como unos 5 o 10 minutos se lo ponía y ya se lo quitaba. Y él como nunca lo quiso. ¿Y él le da por irse? Sí, por afuera. Espérate. De hecho tenemos aquí a Christopher, pues Christopher un pequeño en el cual, pues sí lo vuelvo a mencionar, no ha habido solución para lo que él parece, al parecer fueron las células las que él tiene pues ya dañadas, parece que no se pueden regenerar y no ha habido alguna solución. ¿Ahí qué es lo que quiere hacer, Alma? Quiere irse para afuera. O sea, él quiere correr. Sí, quiere correr y se quiere ir para afuera. Espérate hijo. Y si él se saliera corriendo, ¿para dónde se iría ahorita? Para donde está su papá. Ah, para tal papá. Ajá, sí. Fíjate. Él está muy inquieto. Ya ves, desde cuando vino usted, pues así está y ya no, no, no hay solución para él porque pues ya muchos doctores y muchos medicamentos se ha tratado pues, pero no, no quiere, pues así nació y pues ya es la conformidad de nosotros, de nada más que hay que cuidarlo nada más, cuidarlo y este, y asearlo y todo, pues es lo que nos pasa con él porque pues no, no hay solución porque los doctores no, pues le dan medicamento, le dan, pero pues no, no más no, él no, no corresponde a eso. Sí, pues él padece de algo en el cual pues hasta ahorita no ha habido alguna solución, los doctores lo han curado, lo han tratado, ha habido estudios, incluso ha habido alguna operación, tía Nati. Sí, sí, ahí este, hubo la operación de acá de su cabecita, mire acá puede verlo y este, pues eso fue que su cabecita se estaba deformando. Pues gracias a Dios, pues salió bien la operación y ya ahorita más o menos está su cabecita redonda y pues este, su cabecita se estaba, está haciendo, se estaba haciendo muy este, disparejo. Con la operación, la operación fue para que, ahora sí con la intención de que Cristo fuera él, quedara bien. Ajá, sí, con esa operación pensábamos que, que él reaccionaba más o menos bien, pero pues no, porque, pues quién sabe qué le pasa, en su cerebrito está el, el mal, por eso no, no este, pues no corresponde a nada, ni con medicamentos, ni con la operación, pues ya no se, ya no se compuso, así es. Ahí está, pues sí, así está, ya, usted ya ha venido y ya lo ha visto y no quiere componerse, pues. No quiere componerse, de hecho, pues lo vuelvo a mencionar, estamos de regreso con el pequeño Christopher, a él ya se le ha visitado anteriormente. Sí, pues usted ha venido y ya, no es la primera vez, no, siempre usted ha venido y así está, pues ya, aquí se lo presentamos, porque pues así, él, pues sí se controla tantito, pero no más que se desespera y otra vez haciendo su, este, de que pellizca o él mismo se pega, él mismo se pega. Anteriormente, pues, los, sus papás los llevaban a los doctores, a, los llevaron al Teletón, los llevaron al DIP, los llevaron a, este, a quien sabe otro, ya no me acuerdo, otros lugares donde los llevaron, porque no, 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 no lo dejaron así nada más, él siempre lo, lo llevaban, pero pues ya, ahorita, pues ya, ya así él está, porque no, no quiere, ni con medicamentos, no, no quiere, no quiere ponerse un poquito más tranquilo. Gracias que no, no se olvidó usted del niño, porque pues sí, yo entiendo de que hay muchos lugares donde has tenido y pues el tiempo no le alcanza, pero pues gracias a ustedes, ya, ustedes no se olvidaron del niño y vienen a visitarlo y gracias porque pues yo digo, le doy muchas gracias que usted se acuerde y de corazón, pues, de corazón usted se acuerda del niño, eso es que usted vino a visitarlo, porque pues yo mismo comprendo que pues hay muchos lugares donde usted va y ayuda a las personas que lo necesitan y pues no le alcanza el tiempo. Y cuando ustedes quieran venir, ahí está el niño, a visitarlo, a ver cómo sigue, a cómo está. Nosotros no lo vamos a negar porque ahí está el niño, nosotros no vamos a decir que no está el niño o lo vamos a negar que usted no lo vea. Sí, el día que usted quiera, el día que usted le dé tiempo de venir, pues ahí está el niño y gracias, y muchas gracias a ustedes. Y lo vamos a seguir haciendo, tía Nati, pues hay otros casos también que se están atendiendo y pues hoy la visita nuevamente está de regreso, ya pues mucha gente estaba preguntando por Christopher, cómo seguirá, cómo estará, y pues hoy nuevamente estamos aquí con él y en el cual pues sí, Christopher pues él realmente pues sigue igual, tía. Sí, sigue igual, sigue igual, pero pues ahí está como le digo, nosotros no somos unas personas negativas de que la persona que venga a visitarlo y de corazón con buenos sentimientos, con buena intención, nosotros no vamos a negarlo, ahí está el niño. Nosotros no tenemos por qué negar el niño, porque ahí está, y si él tiene un golpecito o algo así en su frente, en su cabecita, es porque él se pega, él se pega solo, porque aquí nosotros no le hacemos nada, al contrario, lo queremos, lo vigilamos para que no se pegue tanto. Un trabajo en el cual pues requiere de paciencia, de tiempo con Christopher y que pues es, ha sido a través de muchos años y por lo visto tía Nati va a seguir siendo pues más años todavía con Christopher. Pues sí, pues el tiempo que Diosito nos dé, pues ahí estamos con él, ahí estamos con él, porque no podemos abandonarlos, porque así como él está y necesita de nuestra ayuda, pues así lo vamos a hacer. Seguimos acompañando al pequeño Christopher, ahora sí ya se fue. Ahora vemos que el pequeño Christopher pues ya se acomodó aquí en la silla, de hecho pues Alma ya le va a poner los zapatos y de alguna forma se está viendo para que él ya no se golpee por medio de esta ropita y él no pueda sacar sus bracitos porque si lo saca, otra vez se va a golpear la carita o la cabeza. Él siempre intenta de golpearse y golpearse y para esto pues ya le diseñaron esta ropita la cual lo protege para que ya no se golpee más. A un lado tenemos a la hermanita, a Denise, Denise también cuida a su hermanito, ¿verdad Denise? Sí. ¿Quieres mucho a tu hermanito? Sí. Qué bueno que lo cuidas porque va a necesitar mucho de ti. Gracias por cuidarlo Denise. Sí. Yo siento muy triste a ver a mi hermanito así, pero él ya está más grande que yo, pero siento triste. Tú te sientes triste, Denise. Esperemos que pronto tu hermanito pues ya no se golpee la cabeza como tanto lo hace y esperemos que pronto él pues vaya a estar bien para que ya no te dé tanta tristeza. Sí, pues yo también espero eso para que ya no me dé tanta tristeza y que ya no se siga pegando. Que ya no se siga pegando en su cabecita. Me estoy pidiendo a Dios que se cura a mi hermanito. No dejes de hacerlo Denise, pídela a Dios, sí, que él te ayude y que vea mucho por ti, por tu hermanito, por toda tu familia, por Cristo porque ojalá algún día pues él ya no se golpee tanto su cabecita, Denise. Sí, es lo que yo estoy. Y diciéndole adiós. Este, pues ahorita ya le he hecho mucho que doy cuidado y pues así está bien, feliz. Así es, Denise. La ropita que tiene, este, lo mandaron a hacer así especialmente para él porque si no tiene esta, esta ropita, se quita todo, se quita su ropa y anda así encuadrado, sin ropa, sin ropa se esté, por eso con esto ya no se puede, ya no se puede sacar la ropa, el pantalón, la playera, ya no puede pues, ya no más así como está, mete su manita, mete, pero pues ya no puede quitarse esta ropa que tiene encima. Sí, sí, tía Nati, es lo que noté en unas visitas anteriores que Christopher pues le daba por sacarse la ropita. Ajá, se quita la ropa. Si uno le daba algo, lo daba por arrojar, lo tira. Sí, luego lo tira, no, no lo sostiene en su manita porque luego lo tira. Pues si cuando le damos de comer, le vamos a dar así en su boquita, en cucharitas de comida porque él no come solo, él come así, le da uno de comer así como un bebé. Y Christopher, ¿qué tal ha comido, tía? ¿Se ha comido bien? ¿Ha comido todos los días? Pues hay días que sí come bien y hay días que no quiere comer bien, come poquito y hay días que no come. ¿Ahorita qué es lo que come Christopher, tía? Pues ahorita, ahorita en la mañana, pues a veces si quiere su pancito, se le da su pancito o un platanito o algo. Ya a la hora de la comida, pues a veces quiere comer este, la comida que se prepara, una sopita, o frijolitos, o arrocito, o cualquier comida que hay, ¿no? Y pues cuando está en esos días de que sí come, que sí come, pero cuando no, pues no, nomás no quiere comer. Tía Nati, pues ahorita, buscamos también un espacio y ve la forma de que, pues el pequeño Christopher, a ver, este pie está muy sueltecito, ¿verdad? Reciba algún alimento, es lo que se va a hacer, está una preparación para él, para, pues para todos los que estamos aquí. Sí. Y en el cual, pues Christopher, sí, Christopher, pues sinceramente, él pues sigue igual. Sí, sigue igual, sigue igual, pues ya, como le digo, ya ni modos, pues ya ni modos, nada más, que se quiere mucho, mucho tiempo, paciencia para cuidarlo, tiempo para, también, pues también para cuidarlo, porque a veces, le digo a su mamá, pues sí, este, hay trabajitos, pero hay que desocupar el tiempo, para cuidarlo, porque, pues él necesita mucho de eso, mucho cuidado. Bueno, ya lo alcanzamos, no sabemos para dónde vaya, pero Christopher agarra cosas, paraíse sin rumbo, de hecho, ya se volvió a regresar, y la hermanita Denise, pues está muy al pendiente de él, desde muy pequeñita, pues tiene una misión también, pues de estar cuidando a su hermanito, que pues él está muy enfermito. una enfermedad, la cual, lo repito, pues no, no se le ha encontrado, alguna cura, por el momento. Estaba más o menos, pero él así, por tiempo, se pone así, un poquito gordito, y por tiempo adelgaza, creo porque, a veces come bien, a veces ya no quiere comer bien, pero, pues ahí está así, está delgado. Sí, están sus piernitas, pues muy delgadas, muy delgadas, como le digo, pues se cambia de un lugar para otro, es como si al pequeño, le salieran fuerzas, fuerzas las cuales, él necesita sacarlas, y de alguna forma, se cambia de un lugar para otro, camina, va y regresa. No, pues sí, ahorita ya tiene más fuerza, ya nos cuesta más controlarlo, porque, a veces se anecia, de hacer sus cosas, y ya tiene mucha fuerza, a ver, mi hijo, siéntate pues, ya, así hace, se va por allá, camina un rato, y se viene a sentar otra vez. Pero a él no le ha dado, por salirse de acá, de la casa, tía. No, pues no, esa inquietud, no ha tenido, pero a veces sí, porque cuando ve, o escucha un ruido, que pasa en el camino, con una moto, o un carro, quiere bajar, pero nosotros ahí, no lo dejamos que baja solo, si lo baja su mamá, si va con él, lo acompaña, pero, de ahí nada más, y luego se regresa, no le da por salir, a caminar lejos. Ah, se vuelva a regresar, si, regresa. Ya está creciendo, ya está más grandecito, y si me cuesta mucho, para cambiarle de su pañal, y no se deja, mejor en vez que lo voy a poner su pañal, mejor se lo quita, y ya necesito de dos o tres personas, que me ayuden. Así es que, conforme Christopher va creciendo, él va teniendo más fuerzas. Sí, tiene mucha fuerza, y el día de mañana, que si llega a crecer más y más, ¿cómo lo voy a hacer? Es lo que te pones a pensar, Alma. es lo que me pongo a pensar. Y sí, porque Christopher, notamos que cada vez, pues sí, él tiene más fuerzas, lo único que, pues, su cabecita, es donde él está, pues, muy descontrolado. Cuando lo íbamos al doctor, con mi esposo, y ya lo llevamos al doctor, y a mi hijo, yo lo quiero, como que si fuera un bebé, como está chiquito todavía, y ya los doctores dicen que no, porque, ¿cómo le va a decir que es su bebé? No, dice que ya no le debe de decir usted, que es su bebé, que es su hijo, así mucho me decía el doctor. No podemos perder un derecho, de llamarle a nuestros hijos, nosotros, como papás, y si Alma para ti, Christopher para ti, sigue siendo un bebé, pues todo el tiempo para ti, lo va a hacer Alma, un bebé, en el cual, pues, requiere, el cuidado, pues, tuyo, está Denise, que lo cuida, y la abuelita Nati, igual que el papá, Alma. De este lado, Denise, pues, sigue controlando a su hermanito, Christopher, lo vuelvo a mencionar, le da de cambiarse de lugar, ahorita estábamos allá afuera, ahora se vino para acá, es un pequeño ya, con muchas fuerzas, pero fuerzas descontroladas, sin control, cabe mencionar también, que a Christopher, lo han atendido muchos doctores, pero sin haber alguna solución, incluso doctores de fuera, de nuestro país, de México, lo han tratado, pero si, la solución, por el momento, pues, no se ha encontrado, para este pequeño, que primero Dios, con el tiempo, hubiera una solución, fuera ya muy diferente, de hecho, Christopher se subió, ahora si para abajo, se botó, y ahí vemos, lo que vamos a preparar, por aquí está nuestro pollo, además la pasta, tomates, chiles, y una cebolla, únicamente, me falta una yerbita, y ahorita, la voy a conseguir, mientras comenzamos, de esta forma, y claro, pues viendo el espacio, que se va a ocupar, pues de una vez, colocamos las piezas de pollo, y aquí las vamos a dejar, un buen rato, bueno, por aquí tenemos, la yerbita, así, la yerbabuena, que me hacía falta, pues para ponérsela, al pollo, y así es como luce la olla, pues colocamos, por aquí los tomates, y de una vez, lo que es, pues el picante, la tía Nati, pues claro, ahorita ya preparando, pues de una vez, las calientitas, ahí está la masa, y al fondo, le continuamos, con el pollo, y hay que apurarse, con la preparación, al igual, para que no se nos haga tarde, si, hoy acompañando, al pequeño, Christopher, a Tia Nati, Alma, la hermanita Denise, y ahorita, pues haciendo, la preparación, de esta forma, ahí está el picante, de este lado, pues el pollo, de hecho, ya casi está listo, las piezas, así es como van quedándome, continuamos, con lo demás, ahí vemos, lo que vamos a moler, en estos momentos, claro, para preparar, una buena sopa, ahí está, y así es como va quedando, le ponemos, ahora cebolla, y le seguimos, pues dando vuelta, ahora le ponemos, lo que es lo molido, y rápidamente, pues le seguimos, moviendo, si no se nos quema, en este lado, el comal, así es como se está luciendo, en estos momentos, ahí tenemos, las piezas, de pollo, si, de hecho, ahora le voy a poner, lo demás, si, pues la preparación, así es como va quedando, ahora colocamos, la yerbita, órale, pues alguien, ya está disfrutando, de una calientita, ya se va, je, je, ah, y no fue calientita, ahí le gustan, de las tostadas, y bajaditas, del comal, ahí lo tenemos, de una vez, le damos también, el postre, je, je, ah, no, pues ya se olvidó, de la calientita, claro, sigue disfrutando, de tu comida, híjole, la comida, pues ya está lista, así es como quedó, ahí con, la carne de pollo, y todo lo demás, que se le puso, con el permiso, con el permiso de todos, pues es hora, pues de servir el pollo, ahí lo tenemos, miren, y claro, pues le ponemos lo demás, pues así es como va quedando, el primer plato, y de este lado, pues tenemos el complemento, claro, se lo ponemos por aquí al pollo, y así es como quedó el primer plato, pues gracias a Dios, vamos a recibir, el alimento, el almuerzo, una pequeña comida, una sopita, una sopita, tía, es hora de recibir, y antes de que se enfríe, pues sí, es el momento, pues sí, vamos a almorzar, apenas se nos hizo tarde, ya se nos hizo tarde, tía, ya se nos hizo tarde, bueno, sí, la pequeña Denise, también dio un agradecimiento, esperemos que Christopher, pues ahorita, ya le están enfriando su sopa, esperemos que sí coma, pues aunque sea un poquito, porque ha habido días, de que él, pues no, no le da por comer, no come nada, es un cuidado, un requiere de un cuidado, muy especial, y en el cual, pues a través de mucho tiempo, ha sido, baja tu pie, mi amor, y esperemos que ahorita, pues él sí coma, dale esa, no quiere, no, también no tiene, y es que de hecho, parece que no va a comer, come mi amor, come papi, come, de hecho no va a comer, ratos ahí están, si mi amor, come, siéntate bien, con el permiso de todos, pues nos vamos, pues con una pruebita, ahí está, miren, pues de una vez, todo bien, bien delicioso, ahí tenemos la pieza de pollo, pues se ve bien sabrosa, Christopher vive entre puros golpes, que él solito, pues se da en su cabeza, él solamente sabe lo que tiene, y recalcar que Christopher, pues es un pequeño, el cual él no habla, sí, sí puede disfrutar de algunos alimentos, y claro, hoy para Christopher, pues vienen unos bonitos tenis, los colocamos aquí, y aquí se los dejamos, comenzamos a dejar las ayudas, por favor este alma, vas a recibir unos billetitos, y de hecho Christopher ya tiene muy marcada su manita, ahora, pues, pues de tanto golpe, no, se muerde, se muerde, se muerde, cuando está desesperado, porque ya la tiene manchada la manita, y a Nati por favor, a usted también se le queda un apoyo, en su manita, para que lo reciba, por favor tía, muchísimas gracias, que Diosito lo conserve, pues yo no, yo no esperaba esto, pues porque, pues a visitar a mi niño, nada más con eso, yo le agradezco mucho, le agradezco mucho que han venido a visitarlo, que se acordaron todavía de él, y pues sí, como le dije hace un rato, que cualquier momento, o cualquier ratito, que usted pueda venir, puede venir a visitar, y a Nati no tenemos por qué olvidarnos del pequeño Christopher, siempre lo vamos a estar visitando, y pues sí, la realidad es que por el momento, pues no ha habido alguna solución positiva, para Christopher, que él pues se golpea, y se golpea tía, la marca que tiene su manito, es lo que se muerde, estaba yo platicando hace un rato, que él cuando está silencio, la casa no le gusta, y ya va, y donde está un ratito, que tenemos ahí, y ya se prende, y ya él ya está un poquito tranquilo, porque ya escucha la música, así es que, a Christopher le gusta la música, a Christopher le gusta la música, le gusta la música, por eso pues siempre, a veces tenemos prendido el radio, porque pues a él le gusta, además de bueno, él no habla, pero sí escucha tía, sí escucha, sí él oye, oye muy bien, nada más que no habla, no habla, y no agarra las cosas, en su manita, porque todo le da por tirarlo, lo tira, y no capta nada, en su manita, pero él le gusta el radio, porque sí oye, también a ti, se te quedan unos billetitos, gracias, a ver que te compras, gracias a Dios, que está, viniendo a visitar a mi hermano, sí Denise, gracias a ti también, que cuidas a tu hermanito, sí, pues lo he cuidado bien, igual ahorita, mi hermano está acá, con tarito, lo cuido, siempre, pues juega, también en las camas, lo cuido, y juega con los peluches, con los peluches, los peluches que usted le ha traído, porque él ha traído los peluches, los que ha traído usted, como el panda, y lo juega, y lo juega, hacer todo lo posible, hasta que Dios quiera, de mi hermanito, primero Dios, Denise, de hecho a Christopher, pues le quisiera dejar los billetes, pero no los va a tomar, Christopher, póngaselos aquí a ver, a ver qué hace, Christopher, agarre el billete del hijo, se los dejamos aquí, a la mamá, otros billetitos, por favor, que me le dieron un dinerito, a mi hijo, y que Dios los bendiga, a la mamá, eso es lo que hace, que es alma, risa, sí, eso es lo que es, tiene risa, o sea, en estos momentos, Christopher se está, pero a la vez, se sigue como, golpeando, pero lo mencionamos, Christopher, pues cada vez, tiene más y más fuerzas, fuerzas sin control, sobre una enfermedad, la cual, pues realmente, exactamente, no se ha sabido, cuál es, lo que es la demás ayuda, pues ya está, colocada aquí, como de costumbre, entre cerillos, jabón, es un buen café, las cobijas, huevitos, si la ayuda, es aquí donde hoy se queda, alma, y como es que la ha soportado, tantos golpes, será que él no siente los golpes, alma, no siente los golpes, que se pegan, lo bueno, es lo que me dijo el doctor, que no siente los golpes, él no siente los golpes, no siente los golpes, me dijo el doctor, sí, porque vemos a Christopher, pues él no para de golpearse, y pues sí, a él le salen más, y más fuerzas, por el momento, me despido de todos ustedes, hoy visitamos al pequeño Christopher, a su familia, y claro, pues continuamos con más visitas, los recorridos, y dejando las ayudas, ahí vamos llegando, donde las nubes, acarician la montaña, gracias, gracias,